Bueno chicos, tienda de martes 20, si quieren apoyar CodeLay, dejen su like, suscribanse, ya saben, comenten que skin esperan en la caja de comentarios y eso ¿A poco si BabyBlue? Nada, se queda lo de Nike por si no lo vieron, vale 1800 Esto aún no sé cuál es lo reactivo la verdad, ni idea Las cajitas crecen, la chica cumiada y bueno Y ahí solo no Ya tengo la skin de Yamcha, ¿A poco si? Exclusivo Vuelve la skin del esqueleto Kaus, no sé cómo se pronuncia un Kaus, Kaus El estilo naranja, verde y rosado, 1200 El banano Kaus, ¿Cuándo corres y saltas? Un poco si palita O sea, cuando corres, se te agrega una caja y así y así Mochile del hombre Nike por el mes de junio ¿Sabes lo peor que está? En esta colaboración está mejor la skin de chico que la de chica Usualmente es al revés El Kaus nano Pero la mochila tiene estilos igual Que feo Esperaba que saliera Starfire, oh sí, falta esa y Black Adam Nada Eh, nuevo gesto, impaciencia Bueno 200 pavos Y bueno La skin de Kalia, 1200 El pico La skin de, ¿Qué fue panita? ¿Alexito sigues vivo? El pico El pico Skin repetida como todos los meses Ah, es cuando alguien pide Tilted La skin de la gata esta Gato Bueno, gato negro, ¿Cómo es? Pantera La mochila Los picos El camuflaje Y un estandarte Ah, bueno 1600 Dudo que salga la skin de Black Adam Ya que tuvieron problemas ¿En serio? ¿De qué tipo? Alguien dijo que la banearon No sé por qué Pero bueno Bueno, los detectives Que hueva 1500 cada skin El pico El glider Y bueno Ah, no se vio bien, ¿No? Bueno, ahí está ¿Por qué no carga? Ok, ya Más popó Es Marte, huevón Así que Nada El único bueno creo que es lo de Nike Y No sé Ni idea 2300 por si Acá esta sale siempre Así que Buah Iugh, iugh, iugh Lo peor es que no hay ni una skin nueva Como dijo ¿Quién dijo? Camilo, creo O no sé quién fue La skin de Alamo Un supersónico Ay, qué hueva Berman a Thomas Toma ni siquiera hasta acá O sí No sé Bueno Gestos nuevos Sí Solo hay dos gestos nuevos Men Lo demás Son puros lotes De skins raritas Creo que la más pasable es el pescado Y ni siquiera es el palito Original Es el palito militar No, se queda DC Que es lo único que lo salvo hoy día Y los estandartes Comenten cuánto le ponen Del 0 al 10 Ya saben Comenten qué skin esperan Si quieren apoyar Co-delay Y eso Y eso No, no sé siquiera Y eso Que también es el palito Gracias.